Hola, señoras y señores, me llamo Lisa Ambrosio, soy una artista conceptual que experimenta con el discurso literario, el performance, la fotografía, el video, la escultura e instalación. Nací y estudié la mayor parte de mi vida en Ciudad de México, aunque durante algunos años antes de autoexiliarme para estudiar y crecer en Europa, residí entre Saltillo y Monterrey. Desde hace un tiempo arraigué el nomadismo como una forma de vida que ha comenzado a dejar marca de forma radical en mi trabajo. Actualmente tengo residencia y talleres en tres países, México, Francia y España, y justo al encontrarme entre mi taller en Francia y México, les haré una visita a ambos espacios. En un afán de hacer penetrables las fronteras entre la vida y el arte, me distiendo en un espacio de juego que utilizo para pensar, amar, cuestionar, divertirme, recibir amigos, hacer fiestas, ver películas, escuchar música, leer, dibujar, cocinar, tomar un vino. Considero que el arte requiere de seguir una ruta natural. Cuando se forza su estado de caos, para mí deja de ser arte. De esa realidad es que nace el currículum oculto de mi práctica, la experimentación, lo no paradigmático, lo no lineal, lo ilegal, lo interdisciplinario. Soy una apasionada y obsesiva coleccionista de basura enigmática, de antigüedades, fotos, plantas, insectos, animales disecados, esqueletos y objetos raros. Tengo la manía de hacer presente la obsolescencia de mi gusto, de mi arqueología personal. Mi labor es influenciada por mi experiencia, mis decisiones, esos momentos de dispersión mental y mi memoria psicológica, por esa libertad y esa voluntad de hacer, comprender, emprender, imaginar y soñar cine fijo, fotografía con movimiento, desestructurar las formas, formalizar la abstracción, crear música siliente y silencios cacofónicos. Todo proviene de esos huecos que me quedan entre mi realidad, las obras, las tensiones y reflexiones que requieren la naturaleza de mi estructura artística, donde me autocuestiono mis adicciones a controlar mi placer y la retención de la información en mi interior. Después de concluir mis estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, continué un par de posgrados de arte en Madrid, España, acción que incitó a mi cerebro a deambular en el torbellino del viaje real y mental que me impulsó a desarrollar mi vida obra, obra-vida, como una especie de descubrimiento psíquico y físico, inundado de perturbaciones, traumas, sueños, deseos, frustraciones y visiones. Considero que mi trabajo respira un verdadero intento de comprender los poderes y debilidades de la mente como una forma de escudriñar la experiencia humana que va recorriendo el tiempo pasado, presente y futuro. Incorporo símbolos alusivos a la brujería, mitología, recuerdos, eroguru, medicina, filosofía y leyendas que mezclo por libre asociación, esquemas impulsados por teorías propias relacionadas con la manipulación psicológica y su influencia en la continuación o ruptura del poder profesado por las diferentes estructuras sociales. Mis planteamientos tienen una intensa pero anárquica relación con el azar y el instinto e implica la desestabilización de los cánones femeninos que amenazan la posibilidad de exceder los límites étnicos, sexuales, morales, religiosos y políticos. Para mí lo más importante no es que el espectador admire mis obras en una galería o en un museo, sino las sensaciones que experimente después de asumirlas como propias y quizá descubrir la manera en que se enfrentará de nuevo a la realidad al emerger de mis pesadillas, deseos y fantasías.